Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Este viernes 17 de mayo, los duques de Edimburgo llegaron a Escocia. El duque de Edimburgo fue nombrado alto comisionado de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia esta semana. Para esta ocasión, el hermano y la cuñada de Carlos III se alojan en el Palacio de Holyrood. Su estancia en Escocia comenzó con la tradicional ceremonia de entrega de llaves de Edimburgo. Del 18 al 23 de mayo de 2024, la Iglesia de Escocia celebra su Asamblea General Anual. La Iglesia de Escocia es presbiteriana y el soberano puede nombrar un alto comisionado cada año, que está representado por la autoridad real en esta asamblea. Este año, el rey Carlos III nombró a su hermano menor, el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, para asistir a las discusiones de este sínodo. El 17 de mayo, el duque de Edimburgo llegó a Escocia para asistir a la Asamblea General. Le acompañaba su esposa Sophie, que vestía un traje verde, el emblemático color escocés. La pareja reside oficialmente en el Palacio de Holyrood, el Palacio Oficial del Soberano y la Familia Real en Escocia. Como manda la tradición, cuando el rey o un miembro de su familia lo representa en Escocia, las autoridades de Edimburgo le entregan las llaves de la ciudad. El viernes, se llevó a cabo una ceremonia de entrega clave para darle la bienvenida al duque y la duquesa de Edimburgo a dicha ciudad. Y cambiando de tema, el partido final del Campeonato de España de Fútbol Femenino se disputó este sábado 18 de mayo de 2024 en Zaragoza. La reina Leticia estuvo presente en el estadio para asistir a este partido entre las vascas de la Real Sociedad y las catalanas del Club Barcelona. Al final del partido, la reina Leticia coronó a las campeonas entregándoles la Copa de la Reina. La reina Leticia estuvo presente en las gradas del estadio llamado La Romadera de Zaragoza el sábado 18 de mayo para presidir el partido final de la 41ª edición de la Copa de la Reina. Esta temporada, 2023-2024, finalizó con un partido entre los equipos de Barcelona y la Real Sociedad de Fútbol. La Real Sociedad es un club vasco de la ciudad de San Sebastián. En el descanso del partido, la reina Leticia recibió una réplica de la Copa de manos del presidente de la federación. Volvió a su asiento para ver los últimos minutos de esta final, que acabó con el marcador de 8 contra 0 para las barcelonesas. Las futbolistas de la Real Sociedad recibieron un trofeo de finalista y las jugadoras del Club Barcelona recibieron la famosa Copa de la Reina. Y cambiando de tema, la princesa heredera Victoria entregó los premios Crawford el 16 de mayo de 2024. Estos premios son un incentivo a la investigación científica y médica. Un grupo de astrónomos y un matemático recibieron este prestigioso premio este año. La Fundación Heredera Victoria de Suecia visitó la Real Academia de Ciencias el jueves 16 de mayo para entregar los prestigiosos premios Crawford. Los premios son otorgados conjuntamente por la Fundación Crawford de Lund y la Real Academia de Ciencias. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.